En AENOR somos conscientes de la necesidad que tienen las empresas de contar con personal en su plantilla que sea capaces de desarrollar e implantar sistemas integrados de gestión de calidad, medioambiente y seguridad y salud en el trabajo. Todas las empresas tienen necesidad de gestionar la calidad de sus productos y sus servicios. Es algo innegociable, hay que satisfacer a los clientes, hay que gestionar los aspectos e impactos ambientales que pueda tener la actividad de esa empresa o de esa organización y también hay que gestionar los riesgos laborales que hay en cada puesto de trabajo. Las organizaciones tienen necesidad de profesionales que sepan de estas materias, que dominen estas materias, porque cada día son más importantes y hay que cumplir con estos asuntos. Es por esto que AENOR, como empresa líder de certificación, ha desarrollado este máster para capacitar a las personas en el desempeño de estas labores. En este máster tendrás la posibilidad de conseguir unos conocimientos, unas experiencias que te permitirán ser auditor, consultor, director de sistemas integrados, técnico de sistemas integrados, incluso puedes llegar a terminar trabajando en AENOR. Puedes orientar tu carrera hacia cualquier sector de cualquier empresa. ¿Por qué? Pues porque la calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo están presentes en cualquier actividad que se desarrolle. La metodología empleada para la realización de nuestro máster es eminentemente práctica. Trata de llevar los contenidos teóricos al mundo real. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues muy bien, hemos diseñado todos los materiales del curso en base a la experiencia. Además, los acompañamos de casos prácticos similares a los reales y tutelados por profesores en activo. Incluimos sesiones especiales impartidas por profesionales de diferentes sectores que nos trasladan su día a día. Y por último, realizamos un trabajo de fin de máster en el que tratamos de volcar todos los conocimientos que hemos adquirido durante todo el tiempo que hemos invertido en el máster. El mayor éxito de nuestros programas máster es el índice de inserción laboral, ya que más del 98% de nuestro alumnado consigue empleo nada más finalizar su periodo de prácticas. AENOR ha firmado convenios con empresas de todo tipo en todo el territorio nacional, donde nuestras alumnas y alumnos pueden realizar un periodo de prácticas remuneradas entre 6 y 12 meses. Hay que destacar que la mayoría de las empresas que acogen a nuestro alumnado en prácticas tienen el objetivo final de contratar a esa persona. Así, el índice de inserción laboral inmediato a la finalización del periodo de prácticas es muy, muy alto, ya que muchos alumnos pasan a plantilla una vez finalizada esta fase de prácticas. Y en los casos en los que esto no sucede, a los dos meses como media, todos los alumnos ya han encontrado un empleo. Además, gracias al portal Alumni, los alumnos y alumnas de nuestros programas máster pueden acceder tanto a información exclusiva, eventos, descuentos, como a ofertas de empleo que son publicadas directamente por empresas, que para cubrir sus vacantes buscan expresamente alumnado de los programas máster de AENOR.